Son ocho dos remedios que Dios da Que bendición inmensa me será Vivir así para Dios y su gloria Por fin alcanzaré la victoria Todo el cuerpo y sacrificio entregaré Puro santo y agradable te daré Con la mente renomada cada día Viviré con más salud y alegría Que el agua pura que Dios le da Ocho pasos cada día Lo requiere economía Y mi cuerpo va a purificar Me siento fresco Me siento bien Intestigo y riñón sano Tiempo suave y cuerpo y manos Toda impureza va a salir Son ocho dos remedios que Dios da Que bendición inmensa me será Vivir así para Dios y su gloria Por fin alcanzaré la victoria Todo el cuerpo y sacrificio entregaré Puro santo y agradable te daré Con la mente renomada cada día Viviré con más salud y alegría Frutas, verduras, verduras Voy a comer Con castañas y cereales, con legumbres, vegetales Alimentos que han de enriquecer Pura adecuada para comer Desayuno, buen almuerzo, una cena sin exceso Vida saludable hay que temer Son ocho dos remedios que Dios da Que bendición inmensa me será Vivir así para Dios y su gloria Por fin alcanzaré la victoria Todo el cuerpo y sacrificio entregaré Puro santo y agradable te daré Con la mente renomada cada día Viviré con más salud y alegría El aire puro respiraré Un lugar bien ventilado Que no esté contaminado Todas las ventanas abriré En mi cansancio voy a vencer Aire limpio y renovado Cerebro fortificado Mis botones me han de agradecer Son ocho dos remedios que Dios da Que bendición inmensa me será Vivir así para Dios y su gloria Por fin alcanzaré la victoria Todo el cuerpo y sacrificio entregaré Puro santo y agradable te daré Con la mente renomada cada día Viviré con más salud y alegría Dios siempre sabe lo que es mejor Cuando actúo a mi manera Nada vuelvo a mí me espera Entonces confío en el Señor Ocho remedios que Dios me da Él me quiere ayudar Y mi vida transformar En Dios siempre yo voy a confiar Son ocho dos remedios que Dios da Que bendición inmensa me será Vivir así para Dios y su gloria Por fin alcanzaré la victoria Todo el cuerpo y sacrificio entregaré Puro santo y agradable te daré Con la mente renomada cada día Viviré con más salud y alegría El ejercicio que voy a hacer Mi estrés desaparece La enfermedad carece Vasos, piernas, cuerpo y de mover Con ejercicio voy a tener Muy buena circulación Muy buena circulación Que fortalece el corazón Y mi peso extra de perder Son ocho dos remedios que Dios da Que bendición inmensa me será Vivir así para Dios y su gloria Por fin alcanzaré la victoria Todo el cuerpo y sacrificio entregaré Puro santo y agradable te daré Con la mente renomada cada día Viviré con más salud y alegría Es saludable la luz del sol Muchas bendiciones trae La salud ya no decae Vitaminas y rayos de sol Da alegría y bienestar Trae de vuelta el buen amor Hace sueño encantador Todas las baterías va a matar Sus ocho dos remedios que Dios da Que bendición inmensa me será Vivir así para Dios y su gloria Por fin alcanzaré la victoria Todo el cuerpo y sacrificio entregaré Puro santo y agradable te daré Con la mente renomada cada día Viviré con más salud y alegría Un buen reposo Disfruta así Ocho horas necesitas para despertar con risas Y empezar un nuevo día así Baño caliente Y a descansar Luego de anochecer Poco yo he de comer Mucha endorfina yo tendré Son ocho dos remedios que Dios da Que bendición inmensa me será Vivir así para Dios y su gloria Por fin alcanzaré la victoria Todo el cuerpo y sacrificio entregaré Puro santo y agradable te daré Con la mente renomada cada día Viviré con más salud y alegría La temperancia Te va a ayudar Un buen equilibrio justo Quita lo que está por vos Tú nunca debes de exagerar Algunas cosas No hay de permitir Disfrutar sin abusar Es bueno valorizar Me preparo para el cielo y Son ocho dos remedios que Dios da Que bendición inmensa me será Vivir así para Dios y su gloria Por fin alcanzaré Por fin alcanzaré Viva mi historia Todo el cuerpo y sacrificio entregaré Puro santo y agradable te daré Con la mente renomada cada día Viviré con más salud y alegría 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 Viviré con más salud y alegría